El nuevo C3 Aircross de Citroën ya rueda por las carreteras españolas y también en la pista de pruebas de CD-RAS. Estamos ante un vehículo hecho en España que acaba de experimentar un restyling que introduce pequeños cambios en el SUV del segmento B de la firma del Chevron. El nuevo diseño del frontal destaca por sus faros a dos niveles, unidos entre sí por el doble perfil cromado que se prolonga desde el logotipo de la firma que preside la parrilla central. Los faros LED ofrecen más luminosidad y seguridad, aumentando la sensación de protección. Aparece una nueva parrilla en la que destaca un motivo geométrico inédito que se extiende hasta la nueva protección en gris plata con inserciones de color integradas de la parte inferior. En la parte trasera también aparecen nuevas protecciones para proteger aún más la carrocería de las maniobras en ciudad. En cuanto a personalización, existen 70 combinaciones posibles para el exterior y 4 ambientes interiores en el habitáculo. El confort es una de las señas de identidad de este modelo que ahora se ve incrementado gracias a los nuevos asientos Advanced Comfort. En lo que se refiere a nuevas tecnologías y sistemas de ayuda a la conducción, el nuevo C3 Aircross ofrece hasta 12 diferentes, como son el Head-Up Display en color o el Grip Control con Heal Assist de Sten, opcional. También cinco tecnologías de conectividad, entre las que destacan la nueva pantalla táctil de 9 pulgadas combinada con la navegación conectada. Bajo el capó todo sigue igual. Nuestra unidad de pruebas cuenta con un motor gasolina tricilíndrico de 110 caballos con cambio manual. Se trata de un motor de 1,2 litros con un consumo de combustible que en nuestro test dinámico se ha quedado por debajo de los 5 litros y medio a los 100. Un propulsor voluntarioso que responde muy bien ante todas nuestras peticiones. La conducción que ofrece es agradable y lineal y las nuevas regulaciones de las suspensiones garantizan una conducción más fluida. El tarado es más bien tirando a blando y se combina con una amortiguación firme que filtra muy bien todas las irregularidades del terreno. Es un modelo que se desenvuelve especialmente bien sobre asfaltos en mal estado y que ofrece una buena estabilidad general. La dirección se maneja sin esfuerzo y ofrece un buen recorrido. Permite disfrutar incluso de una conducción rápida en curvas. La carrocería no balancea demasiado y los frenos a un ritmo alegre se muestran más que capaces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!